Bueno amigos de Hot Rod Night, una segunda video review, y por fallas técnica, pues aquí ya lo abrí, perdón, aquí tenemos que sería el logo Autobot, ataque en el glaciar, Optimus Prime, sub modo vehículo, estamos en una ilustración de él, dice Transformers, aquí tenemos el logo de arriba, dice Robots in the Sky, tiene su modo robot, su modo vehículo, nueve pasos, su modo de transformación, como descargar la app, como escanear la figura, y como divertirse, aquí tenemos la serprudencia, autónico de Hasbro, la web con el que viene este proceso, esta se la voy a mostrar también en la web completa, y aquí lo tenemos en sí, la figura, este video lo he grabado más de diez veces, hasta ahorita que he contado, pero ya voy a grabarlo bien, las videos review, para que no se enojen, y sean más divertidas, y hagan más suscriptores, aquí tenemos su hacha, la mítica hacha de Optimus Prime, vemos que usa un color transparente, el mango hasta acá, y un azul como oscuro para el filo de esta, y pues la podemos poner, si queremos a Optimus, pues no sé, en realidad como se le ponga, eso sí, nunca, ahí ya, está, y lo podemos poner en poses, como, como la que está en la caja, a ver si la puedo poner bien, en esa posa, bueno, la sin, la sineta no sé como la se jazgo, y por lo que veo, creo que se le baja esto, creo, porque se ve en la imagen que se le baja, pero, la verdad no sé, a ver, al rato lo voy a intentar, y se lo voy a comentar en la próxima review, si, 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 no, pues vamos, articulación, su brazo gira, 360 grados, su cabeza rota, solo a los lados, se le impide su mismo diseño, su brazo gira, también, su antebrazo gira, se flexiona para atrás y para delante, no, su pata se flexiona para delante, para atrás, para los lados, su ante pata también gira, y eso sería todo el arte colección en este óptimo, para hacer un clase de Wario no está bien, bueno, digo, y de tamaño también, ahí te lo voy a comparar, con, sus, amigos de Oya, o de web, a ver, voy a ver si se nota, aquí, Megatronus, clase de Wario, está un poquito,